Estamos para pedir el... En cualquier momento pido el teleim de la guiñada de ojo, eh. Búsquelo, búsquelo, señores de control, búsquelo, tengo tiempo. El teleim de la guiñada del ojo, en la primera nota. Ale, ¿qué decías? Perdón. Digo que si yo fuera Pepa... No, ahí había otro griterío, ¿cómo? Ah, sí. ¿Cómo le vas a decir? No me tomes como pelotudo a mí. Y el otro se queda calladito y sigue caminando, no lo puedo entender. Pepa, yo creo que estamos en un buen momento para terminar de entender que Pepa está haciendo un gran negocio. ¿Cuál es eso? A su entender. Baja el perfil y llega lo más lejos posible cuando hace tres semanas era número puesto a salir. Es cierto. Es toda una especie de sobrevida que está ganando dentro de la casa a un precio de no calentarse y ampararse bajo el paraguas de yo estoy jugando, eh. Pero Cristian se lo hace pagar todo el tiempo eso. Todo el tiempo, todo el tiempo. Vos vas a hacer... Porque si su grupo se hubiese quedado con el televisor, la guiñadita de ojo no existía, estaba todo bien. O sea, es como que siempre le va a hacer pagar esa cosa de haber sido informante y de haber estado en otro grupo. Sí, lo que pasa es que Pepa tiene una virtud. Es incombustible, irrompible. Es uno de los tres superagentes. Elijan tiburón, delfino, mojarita, pero es... No se rompe, Pepa. Ya le doy la palabra a Luz. Un tiburón se come un delfín y no hay manera, mano a mano. Pero dos delfines matan un tiburón. No sé si sabías. Porque los delfines lo entran a cabecear y el delfín puede girar sobre su eje. El tiburón tiene que dar una vuelta muy larga para girar. ¿Lo puede contar eso, bicho, el sábado? Si te manda una cámara, fantástico. Y hasta el turno del partido, Mariano. Por lo que tiene que estar... No me extrañaría. Pero digo, cabecean... Genios. Genios alrededor. Cabecean al tiburón, los delfines, y lo van debilitando y lo terminan matando. Es verdad esto. Voy a lo siguiente. Pepa más Anchorena. ¿Matan a Cristian U? Epa. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta para visitar a la masa a que Siete Monetas Caracteres digan lo que sea? Yo estoy jugando. Algo que no nos ponemos a pensar, porque recién me acordaba. O sea, lo que hizo es un llamado a la reflexión. Algo así, poné. Que también, Cristian, la semana pasada, esta semana, mejor dicho, a partir del domingo, estaba mal porque la gente en el juego no había hecho lo que él quiso. Claro. Y encima, ahora, no gana. Es como que se le suma todo y es un combo realmente explosivo. Sí, sí. A mi punto de vista. Se le nota en la mirada. Claro. No está contento cuando no sale. Ya cada vez es como que se sentía que la gente no hizo lo que quiso. Ahora no gané. Es como que antes tenía todas las fichas de póker así y ya tenía... Ahora se le escapa algún pato. ¿Viste? Algún patito se va a... Che, tengo el guiño. ¿Quieren que lo analicemos? Por favor. Vamos a la pantalla. Por favor. A ver. El guiño Pepa. Ah, perdón, pero te dijeran todos juntas. Yo no tengo problema. Yo no tengo problema. Yo no tengo problema. Se fue de este lado. Se fue de este lado. Ahí va. Ahí está. Este es un guiño. Es un guiño. Señor, está loco. A ver, ven, ven, ven. Señor, ven, ven. Pocámoslo de vuelta. Pocámoslo de vuelta. Ahí va. Va, va. Tranquilo, tranquilo. No hay problema. Acomodamos la maquinona. Ahí está. ¿Lo tenemos? A ver. Tiene un ruidito para que lo vean, eh. Ahí está. Ahí repite. Pestaño. No, fue como yo me quedo acá. Como diciendo, no nos vamos a pelear por equipa de cada lado. A ver, vamos a darle la palabra a Johnny K, que es, digamos, un defensor de Cristian como jugador. Sí. ¿Qué lectura hacés vos de este? ¿Es un guiño para entender este va a jugar para mí? No, fue una guiñada como diciendo, dale, enorme. Ya está, tranquilo. Ya está, tranquilo, tranquilo. Ya está, tranquilo. Exacto. O sea que Cristian lo leyó más allá. Claro, porque Cristian es fanático del juego y cada cosita que hacen por ahí. Claro, Cristian viene en quinta. Claro. Viene en quinta y tirando. Cristian ya se gastó el premio, ya se compró la casa. Esto lo estoy tocando mañana. Cortázar, maestro. La debilidad que él tiene ahora es el fanatismo que él tiene ante el juego, que en este caso, en estos jueguitos, no tiene que gastar tanta energía, porque el juego más importante es el que todos sabemos. Sí, 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 absolutamente. Tengo más, ¿eh? Tengo más de esta nota. Sí, sí, sí. Después de este jueguito, hay una pasada en limpio. Que sepa. Yo los voy a invitar a que sigan viendo. Ahora le decimos sí, saquemos nuestras propias ilusiones. Vamos. Olvídate, ¿eh? Lo que pasa es que desflayamos ahí, digo, este pelotudo. Porque aparte hubo una esa, yo iba a decir la 3. Y dije, no, y justo te vi que hiciste así, y dije la 1 y nos cagó, boludo. Y con eso me regalenté, dije, boludo, yo iba a decir la 3. No la sabíamos, pero iba a decir la 3. Pero bueno, no pasa nada. Tío, habrá sido... No, igual, Pepa. Pepa. Si hubiera sido monocoso. Yo, 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 pierda el juego que pierda me caliento. Me caliento, digo, 5 minutos, después ya está. Sí. Pero si es recalentón, boludo. Pero el que dice, no, porque... No vale, pero no pasa nada, pelotudo. Pero al margen de eso, ¿entendés? Usted tiene que entender que cuando yo estoy jugando todo eso, ¿viste? A mí me había dado un poco bronca porque no podía jugar con usted. Sí. Y con eso lo tenés que decir, boludo. No sé yo, ¿viste? Y las chicas en sí, bueno, tú les decís, bueno, nosotros nos dividimos. Y dije, bueno, nos quedamos juntas. Pero de ahí a que yo me ponga cosas, si yo me hubiese dicho, boludo, decime la pregunta, yo te la hacía enseñar todo y me cagaba la risa. Pero no dijimos nada, no me dijiste nada. ¿Cómo íbamos a hacer después? ¿Yo, entendés? Con el televisor. Ah, no vale. No pasa nada, boludo. Yo te juro por Dios que si se ponen así por algo así, yo me imagino en la final, una final como que sería locura. Sí. Me imagino, me imagino así que vos estés al lado de él y te digan, ganaste, voy clavándote un poco, porque te iba a ir. Si estaba hablando que pongo un plazo, no me acuerdo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está diciendo ahí ese pepa. Ah, estoy medio triste, ¿eh? Ah, cómo me hablan, usted, me dice, boludo, Diego. Yo no le dije nada, si me tocó. Me puso las caras, ¿viste? Se sintió como me cogió. Yo sé, no pasa nada, Diego. Dura 10 minutos y después está todo bien, Pepa. Sabés que está todo bien acá dentro, no pasa nada, no te plasé con nada, Diego. No, voy. ¿Sabés que este es el loft con el chabón, si puede dar un zarpazo? No le voy a importar nada. Ahí están los otros, ¿viste? Dejarlo, dar el zarpazo. Sí. O prevenir para que no lo dé. ¿Entendés? Ahora, porque hay tiempo, pero... Sí. Las últimas dos nominaciones, vamos a ir para otro lado. Vamos a ir para otro lado totalmente distinto. Sí, como yo te digo, siempre hay que dejar el marcado, algo acá, porque cuando desconfiemos en algo, nos vamos, ¿no? Aparte, cuando quedemos los cinco, nosotros los dos hacemos 10. Subimos la placa. Subimos la placa. De una. Y que se maten entre ellos tres. Sí. A ver, acá. Está ayudando, ¿eh? Está ayudando, ¿eh? Esa cuatro, adelante, arriba. No vale, no vale, sí, sí. Ya no hay un grupo de cinco. Ni siquiera hay uno de tres. Hay uno de dos. Y lo acabamos de ver. Y dale 10 minutos. Ayano. ¿Puedo decir algo en hora, la verdad? Sí. Primero está muy fachero Cristian en este informe. Ah, bueno. Es oficial. De caro es de carolo. De carolo. De carolo. Puede tener una mirada. Está bien. Messi me acaba de regalar la camiseta del Barcelona recién. Sí. Bueno. Lo que voy a decir es esto. Está muy fachero, pero, but, never the less. Lo que digo es, me parece que tiene que, realmente tiene que parar. Y esto que decimos de la obra maestra, del plan perfecto, le viene saliendo todo bien. Un fin de semana que había sido el viernes. Los tweets que teníamos cuando quedó la placa conformada. Como quedó, era, no los para nadie. Mejor no te puede salir. Y es increíble. El hombre le gana al hombre. Se enrieda solo. Al no tener un interlocutor que le haga frente, cuando lo dejas solo, se entra a pegar. Sí. Pero, porque esto de empaquetar y de pensar, en un momento a sí mismo se lo hace. Digo, entendamos que es como un diálogo interno. Digo, pará maestro, te vienen saliendo todas. Pero vienen saliendo todas. Lo que pasa es que hay que sumar. Entiendo totalmente y coincido. Pero, aparte, hay que sumarle la desconfianza a Pepa. Claro. Como esa es una carta permanente. Lo dijo. En algún momento va al ser paso, Pepa. Está en nosotros. Como esa es una carta permanente que tenés, que es la desconfianza. Entonces, viste, siempre estás pensando qué estás haciendo a cada minuto. Y eso también te va. Te genera. Sí, sí. Absoluta desconfianza. Cristian está buenísimo. Es verdad lo que dijo Luz, que como no le salió la semana pasada, el pibe está maquinando a lo loco. Y uno piensa, ¿cuál es la próxima jugada de Cristian? Algo que está... No sé si va a pasar, no va a pasar. Pero qué bueno sería que él pida que alguien se vaya y que la gente no saque a esa persona. Que vuelva a suceder. Para ver qué tan loco se vuelve el pibe. Porque es lo que todos estamos esperando. Sí, sí. ¿Cuál es el límite? O sea... Claro. ¿Quién envuelve al envolvedor? Es la pregunta, ¿no? ¿Quién envuelve al envolvedor? ¿Quiénes son todos? Todos es un término tan amplio. Motorola nos presenta su primer smartphone resistente a todo. Increíble. Es el Motorola DeFi. Mirá. Motorola DeFi preparado para todo. GPS con navegación por voz. Resistente al agua. Polvo y rayaduras. Nuevo Motorola DeFi con Motobler. Yo hablé desde la pileta. Lo quiero decir. En el verano hablé desde la pileta. Hablé y probé. Y seguí hablando. Algo increíble. Gluc, gluc. Y seguí hablando por teléfono con el DeFi. Hacemos una pausa. Cuando volvamos un confesionario de Emiliano, imperdible. Muchas más notas y mucho más debate para todos ustedes que están en casa acompañándonos. Ya venimos, no se vayan. Vemos sizi arriba y en maja y donde nosaltan. Y creo que tengo que seguir en casa o sea la- Yo soy la aventura y en tu realidad. Tú, la ternura. Yo soy la libertad, tú la esperanza La vida que te da si no me alcanza, no me alcanza Hoy querida mía, hagamos el amor La vida de Andrés toma un nuevo rumbo Quiero que la persigas a mañana, que la escraches Quiero que sobre todo la encuentres con Andrés ¿Qué te parecería a vos si yo, hipotéticamente, me candidateara como presidente de la República? Yo te pediría a vos que me acompañaras como, es muy fuerte lo que te digo, como compañero de fórmula ¿Por qué eso, Oscar? Yo creo que es evidente, Andrés, muy evidente Antes de que llegue el invierno, para ti te anticipa las colecciones que se vienen Con una edición especial de más de 500 páginas, en su formato tradicional y pocket Te mostramos toda la avanzada en moda Animal Print, vestidos tejidos, ponchos, camel, chalecos, estilo militar, colorado más negro Ya salió para ti Ella tiene un sueño Y luchará por hacerlo realidad ¿Quién es ella? No tengo idea Pero voy a averiguarlo ¿Y eso qué es? Es lo que mueve mi alma Parece que entiendo esa emoción Me tengo que ir ¡Vuelve! Selena Gómez es La Nueva Cenicienta 2 Este jueves a las 4 de la tarde Por TNV Te juego lo que quieras que podemos tener DirecTV Te juego la cabeza Que no ¿La cabeza? La cabeza Bruno, comunícame con DirecTV Con DirecTV es posible tener la mejor televisión con la más amplia programación Por solo 139 pesos con 99 por mes Aprovecha ahora y suscribite con esta promo increíble llamando al 0810-333-2900 Con DirecTV, todo es posible El nuevo No Pusit Trivit Con su exclusiva fórmula termoplastic action Rodea al piojo con un film inmovilizante que lo paraliza y deseca en minutos No Pusit Trivit Lo último de No Pusit ¡Salió a la revista pronto! La inesperada separación de Alessandra Rampola La sexóloga que quiere ser madre Se divorció de John Hernández de común acuerdo Roxana Zarecki se casó con un multimillonario Y Paula Robles otra vez sola ¡Pronto! La revista más vendida del país Las nueve y media casi estamos en vivo en el debate aquí por la pantalla de Telefe Vos tenés que venir ¡No! La revista más vendida del país ¡No!